Era un fin de semana cualquiera y mis dos amigos y yo decidimos hacer una caminata en las montañas del pueblo para aprovechar el día y el buen clima. Nos adentramos en la montaña a través de un sendero poco transitado y comenzamos a subir la pendiente, disfrutando de la vista y la brisa fresca. Después de un rato nos dimos cuenta de que casualmente la niebla comenzaba a cerrarse a nuestro alrededor y la temperatura bajó drásticamente. Sin embargo, no pensamos en dar la vuelta, ya que queríamos llegar a la cima y ver la vista panorámica de allí de la cual habíamos oído hablar. Mientras continuábamos subiendo, comenzamos a escuchar un sonido extraño detrás de nosotros, como si alguien estuviera pisando ramas secas en el suelo. Nos dimos la vuelta, pero no vimos nada. Y seguimos caminando, pero ese sonido no desapareció. En cambio, parece estar cada vez más cerca. De repente, entre la niebla, vimos la figura oscura en la distancia y a medida que nos acercamos nos dimos cuenta de que era un hombre. Y el hombre al estar cerca se abalanzó sobre nosotros golpeando a uno de mis amigos y empujándolo al suelo. Gritamos y tratamos de defenderlos, pero el hombre era mucho más fuerte que nosotros éramos niños. Yo lo había visto antes vendiendo helados en el pueblo y junto a otros niños hablando con niños, pero a mí nunca me generó buena espina. Finalmente, no me pregunten cómo logramos zafarnos y correr puesta abajo como desesperados. No volvimos a ver a ese hombre en el pueblo, pero años después, cuando ya fui un adulto, ese hombre fue capturado. Y vimos que aquel hombre era el que llamaban el monstruo de los cañaduzales y al que le achacaban decenas de muertes y desapariciones. Ese día de milagro nos escapamos, fueron momentos muy cortos, pero siempre recuerdo de lo que nos salvamos esa vez y de todo lo que pudo haber pasado. Para esa época y más allá en el campo, a uno no lo registraban recién nacía, por eso todas mis hermanas dicen que fuimos seis, pero eso es mentira. Ella se omite en ese detalle por lo doloroso que fue para todos. Nosotros fuimos siete. Nuestros dos papás, las cuatro hermanas y un niño menor, menor a mí que era la más pequeña. Dos años tendría cuando eso ocurrió. Nosotros vivimos en la parcelita en Caldas, un pueblo que era aún más pequeño de lo que es hoy. Para llegar era trocha y luego mucho potrero, quedaba muy en las montañas. Era una parcela muy humilde. Sobra decir que no habían comodidades. Éramos campesinos humildes. Mis papás con mucho sacrificio vivían del jornal y de lo poco que se podía cultivar en esa tierra. Con el tiempo fueron agrandando la casa, que era de tablas, y pudieron hacer una habitación continua, en la que vivíamos las cuatro hermanas y en la otra vivían ellos dos, con el chicorio. Yo tengo ya recuerdos muy lejanos de eso. Viéndolo desde hoy, vivir así era duro. Pero recuerdo que éramos felices. Luego después, si bien hubo más dinero, todo se puso peor. Mi papá no sé cómo, bueno, trabajando eso sí, porque era honrado y todos lo apreciaron allá. Como que fue ahorrando y ya pudo tener unas gallinas, y luego unos piscos. No había plata para cultivar tanto, pero sí para al final comprar un marrano, un bendito marrano. Y arreglarle a esto una cochera improvisada para que viviera ahí. Cuando era pequeño, pues bien, no comía tanto. Pero era de esas razas grandes de marranos, de los que crecen casi como una vaca. Que son agresivos. Y en poquito tiempo eso creció y creció. Y preciso ya en el trabajo a mis papás no le siguió yendo bien y empezó a escasear la plata. No había plata para comer, mucho menos para darle a ese marrano. Es que ese marrano era gigante. Yo tenía unos seis años y era más alto que yo. Eso se movía y chillaba horrible. Mi papá no trataba las patadas. Es que era agresivo. Es una noche chillaba y chillaba y no dejaba dormir. Llegaron a haber unos quince días en los que la situación se puso aún más complicada. Y no hubo nada de trabajo y escaseó la comida. Ahí mi mamá como pudo hacía sopa con tres de papas, habitas y frijoles. Pero la verdad era que era más agua que nada. Y éramos muchos. Éramos siete. Casi que en el yejo subo para darle al marrano. Tampoco lo vendieron. Seguro porque eran los únicos ahorros que tenían. Y no los querían perder. Dándolo barato. Nosotras no nos acercábamos por allá. Un marrano así era peligroso. A mí me daba un poco de miedo. Tampoco dejaban, obviamente, acercar al menor. Que era bien pequeño. Unos dos años tendré a mi hermanito. Esa vez yo ya venía del pueblo con una hermana. Habíamos bajado a vender un par de matas aromáticas que crecían en la finca para poderlas vender y recolectar un par de centavos. Llegamos, le dimos la plata a mi mamá y al rato echamos en falta a mi hermano menor. Mi mamá también ahí se dio cuenta y arrancamos a buscarla. Ella seguro se distrajo cortando leña. O sea, qué sé yo, se le refundió. Nos buscamos por muchos lados y no lo encontramos. Y al final, yo fui la que vi eso de primera. Ahí en la marranera. Ya no quedaba ni la mitad de mi hermanito. Esa bestia se lo estaba tragando. Yo ahí pegó un grito y todos se enteraron. Seguro siendo así, pequeñito, estaba callado en ese momento. Y él de curioso se fue y apenas lo tuvo al alcance, el cerdo ese le mandó su muelazo. Ahí lo acabó. Cuando yo lo vi ya no quedaba casi nada de él. Cuando mi papá llegó, ni le cuento qué hizo con ese animal. Eso sí, nunca se repuso de eso. Quedó sin su único hijo varón. Permítame, le cuento una historia que aún me pone los pelos de punta cada vez que la recuerdo. Sucede hace muchos años cuando yo tenía ya mi casita en la finca. Y mis dos hijos mayores habían nacido y crecían en medio de la tranquilidad del campo. Ahí en el molino, en Saboyá. Pero gradualmente algo oscuro empezó a enturbar esa paz. Y todo comenzó con una mujer a la que todos en el pueblo consideraban una bruja. Esa mujer se había trasladado a vivir ahí cerca. Tiene una mirada penetrante y un aspecto misterioso. Comenzó a llamarme atención de una manera inexplicable. Yo soy un hombre de carácter fuerte e irracional. E intentaba ignorar su presencia y los comentarios. Pero no podía evitarme de sentir incómodo con esa mirada cada vez que nos cruzábamos por las calles de la vereda por la carretera. Fue entonces cuando las visitas extrañas a mi casa comenzaron a ocurrir. En contadas ocasiones llegó pidiendo favores. Llegaba sin previo aviso. Luego empecé a sentir que estaba ahí. Y empecé a tener la sensación de que alguien más estaba presente en la habitación cuando estaba adentro. Al voltear para confrontarla no había nadie. No había nadie más que yo. Ya después se puso aún más aterrador. Había noches en las que algo se posaba sobre el techo de zinc de mi casa. Yo escuchaba pisadas pesadas. Que resonaban en mis odios y me mantenían despierto durante horas. Mis pensamientos se llenaban de total terror. Imaginando qué podía estar buscando esa bruja en mi humilde morada. Con el tiempo ya estuve desesperado y busqué ayuda en los ancianos del pueblo. Y me dijeron que para ahuyentar a esa entidad maligna debía disparar una bala de plomo marcada con una cruz hacia el cielo. A mí me pareció una solución extraña y desconcertante. Pero estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para librarme de esa influencia. Y llegó el día señalado cuando el ser ese volvió a aparecer en mi casa. Yo alcancé a verlo por la ventana mientras miraba con esos ojos brillantes y llenos de malicia. Venía vestido de ave. Yo no pude contenerme más. Salí decidido a enfrentarlo cara a cara. Sin embargo, la visión que se presentó ante mí fue aterradora. Fue más aterradora de lo que podría haber imaginado. Ese ser se alzaba sobre un árbol cercano y era gigante. Era un búho gigante en la oscuridad de la noche. Su sombra se cernía sobre mí y sus ojos parecían arder con un fuego sobrenatural. En ese momento, llenándome de valor, saqué la escopeta y disparé al cielo las balas de plomo marcadas que me habían entregado. El estruendo del disparo pareció romper ese hechizo que me tenía atormentado. Y el ser desapareció huyendo en la oscuridad. No sin antes pegar un gran nido que aún lo recuerdo y me hila la sangre. A partir de ese día nunca volví a visitar mi hogar. El silencio y la tranquilidad volvieron a reinar en la finca. Y la pesadilla que había perturbado mi vida se desvaneció lentamente. Aunque nunca entendí bien cómo funciona el poder de aquella bala de plomo. Estoy agradecido con esa gente por haberme liberado de la influencia de esa bruja. ¿Quién sabe qué habría pasado si yo no hubiera puesto su tate quieto en su momento? Eso sí, los recuerdos de aquella época siguen persiguiéndome y en las noches a veces sueño. Por lo que siempre estoy alerta y preparado para enfrentar cualquier amenaza que se atreva a perturbar mi paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!